Ya me llamo Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se desata el deseo Solo en mi habitación Preguntándome qué salió mal Y pensando que tal vez nunca Volveré a escuchar tu voz Ahora comprendo todo Nunca fuiste mío Y con el corazón en pedazos Te digo que siempre seré Tu niña bonita Cuando baja la nube es el mismo sol Entre sueños azules se siente mal ¿Cómo quieres que haga para reír? Si hasta la piel del alma llora por ti Fría como una estatua de arena y sal Nunca más que la escala en la oscuridad Hoy he vuelto a la playa donde soñé Un amor imposible Odio estar sola Viviendo en la sombra Viviendo en la sombra Niña bonita Niña bonita Niña bonita Flora maría Pobre Dios me tiene en la sombra de mí, suspirando el secreto, odio estar sola, viviendo en las sombras, sola, soy otra persona sin ti. La cara dulce es la rabia, se me ha puesto amarga, porque no está. La cara dulce es la rabia, se me ha puesto amarga, se me ha puesto amarga, se me ha puesto amarga, esta mujer sabe lo que quiere y cómo obtenerlo. El talento la ha acompañado desde pequeña. Su paso por el grupo Garibaldi fue a la vez escuela y plataforma para llegar a la cumbre como solista. Definitivamente, esta noche en La Tocada, no podrás decir otra cosa más que Quiero, con Patricia Manterola. Por quererte demasiado vivo espaldas de la realidad Aislada en una nube por querer volar tan alto no tengo a dónde regresar hago mal buscándote por donde voy sin control detrás de mente sácame los pájaros del corazón estoy loca por ti morir, morir, morir tu columna tengo parejadas en las penas morir, tu columna no volverán a edad de la inocencia no, 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 no D sinko tus labios duros como helvidas de sangría que no, Alison no, mi disco mi música De verdad, lo que me dispara hoy por hoy es pensar en las ojeras con que vas manejándote el sueño al pasar de pensar en mí. Por irte un colunar, siendo marcadas en las venas, por irte un colunar, no volverá a quedar en la inocencia. No hay manera de arrancar desde tu ojos. Por irte un colunar, tengo parejadas en las venas, por irte un colunar, no volverá a quedar en la inocencia. Por irte un colunar, tengo parejadas en las venas, por irte un colunar, no volverá a quedar en la inocencia. Por irte un colunar, no volverá a quedar en la inocencia. Porque se pelearon para que se reconcilien. Esto se llama Amarrada. Venga. Amarrada. 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 Maris en el cristal, quiero llorar, y no me quedan lágrimas, los muebles de la habitación, 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 los muebles de la habitación La estela y el cometa, me pasas Amarrada, amarrada A mitad de Navidad, sin final Amarrada, amarrada A mitad de Navidad, sin final La estela y el cometa, me pasas Amarrada, amarrada A mitad de Navidad, sin final Amarrada, amarrada A mitad de Navidad, sin final Amarrada, amarrada Amarrada A mitad de Navidad, sin final Amarrada Amarrada Venga, vamos a bailar un poquito Dice así Será por ti Será por ti Será la luna en cada guía Será por ti Será por mí Te quiero a muerte todavía La mañana del domingo No sé por qué Necesito Necesito Unas caricias más cada vez Corre, en toda la guía Corre y vuela Santa gira Venga, venga, venga Y en tu boca De repente Venga, venga, venga Y por aquí Será por ti Será por ti Será la luna que venía, será que no, será que sí, que te dirá la margarita, será por ti, será por ti, será la conciencia, será por ti, será por ti, te quiero a muerte toda la vida. Música 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 Esta es para ti y se llama Acapulco Venga Los que se la sepan se vale cantar por favor La llave que tocas el corazón Más que demuestra el calor del sol Besos que quieren ir por donde voy Que sin hablarte te dirán quién soy Será el deseo que no miente Será una bola de ser Será la arena tan caliente La que nos une La que se sube por los pies A ver cómo dice Cómo me quieres Cómo me quieres Cómo me quieres Tantos besos de amor Cómo provocas la imaginación Besos que quieren ir por donde voy Que sin hablarte te dirán quién soy Será el deseo que no miente Será una bola de ser Será la arena tan caliente La que nos une La que se sube por los pies Que voy a amar Que voy a amar Como el deseo Que voy a amar cuando te veo Nadie me sabrá Lo que tú sabes Lo que tú sabes Poco me sabes Que voy a amar Como el deseo Que voy a amar cuando te veo Nadie, nadie me tendrá como te tienes, como te quieres, como te puedes, como el deseo. Nadie, nadie me tendrá como te tienes, como te quieres, como te tienes, como te quieres. Nadie, nadie me tendrá como te tienes, como te tienes, como te tienes, como te tienes. Estando así el mundo no existe. ¡Gracias! 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 Lo juro, lo juro, lo juro, en los sueños me busco, me trago el orgullo. Y aunque hay radios de celos, ni por un momento, pienso cambiar de rumbo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo juro, lo juro, lo juro, en los sueños me busco, me trago el orgullo. Y aunque hay radios de celos, ni por un momento, pienso cambiar de rumbo. ¡Gracias! 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 Que yo me duera Llorar y llorar Llorar y llorar No me quisiste Pero el día que tú me quieras Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es valer Ya tenemos nueva corriza, chaval Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es valer No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ahora no se sienten Porque voy a cantarle un buburrí Que se lo hice especialmente para ver Porque sé que le gusta mucho esta música En honor a esta mujer Que donde quiera que esté Con todo mi respeto Y muy humildemente cantando esto que dice Más o menos así Venga Venga Una vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona Se enloquece Y 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 se enloquece ¡Gracias! A ver si se saben esto que dice Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así ¡Eh! Yo sé que tienes un buen amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Dale besa y en más te la das Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me dice tú Soy marichita Mi marita a mí Y yo sé perder ¿Cómo dice a este lado? Ay, todo me duele Ay, todo me duele Perdón, Lesslie Un besito ¿Eh? No te duele Ay, todo me duele Ay, todo me duele Y dice uno Tienes, cuatro Tienes, cuatro Tienes, cuatro Ahogando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo Que viene pitando Cuñados de triciclo Y el motor al revés Y en la esquina Yo esperando Como siempre Es uno de a pie Mis amigas Se están burlando Por pura Y ahora sí Dice Cargacha Con tu pasito No te vienes Tan bailar Cargacha Con tu aboguito No nos vayan a desrear Cargacha Con tu pasito No te vienes Tan bailar Cargacha Con tu aboguito No nos vayan a desrear Cada día es igual Por mi pasito Nunca llego a mi puerta Sin abrir el ciclino Me gustaba Que me dice Que me está esperando Lo que debía hacer Decidí daros un baño Que un acudido Perdió otra vez Y yo le pongo interés Como de pronto Sale del ascensor La imagen de mi sueño Que yo quiero parar Y yo le pongo El apartamento Que yo no sé Es el que me hace Corazón saltar Es el que le hago Cartas noche y día Que no puede entregar El ciclo del apartamento 512 Es el que me hace Cartas mula y más Es el que yo pienso Sueño noche y día En el escenario El ciclo del apartamento 512 El ciclo del apartamento 512 El ciclo del apartamento 512 Y ahora sí se limita Con todo mi amor Respeto Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Todos los dice Todo el mundo El dinero no importa En ti En ti En el corazón Yo sé que muchos de las saben Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin Estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirá? También en la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiera ¿Cómo dice? Amor prohibido Por pura Por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero no importa En ti En ti En el corazón Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero no importa En ti En ti En el corazón Oh, 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 baby El dinero es tan pequeño Que cabe en un bolsillo A que no estaba escrito Tenía que ser en lo que fue Si cada vez Que nos encontramos Se nos ve Amor prohibido Se por el que digamos Igual que Pedro Cristo Que tú y mi bien y mis labios Se miran son tal y para cual Quiero 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 Emborracharte de ti Quiero sentirte tan de lo que tu aliento Quiero decirte tan de lo que tu aliento Quiero decirte tan de lo que tu aliento No hay día y no hay día No hay día y hay fe ¿A dónde va el orgullo? ¿A dónde va el dorado? Si cuando estamos juntos Se palpa la electricidad ¿Cómo dice el antiguo? Quiero El corcho de ti Cada coro del cuerpo está cretado Si no hay día y no hay día Dice Quiero sentirte tan de lo que tu aliento Quiero sentirte tan de lo que tu aliento No hay día y no hay día Nada 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 Sin ti Amor Quiero Quiero Emborracharte de ti Cada coro del cuerpo está cretado Sin sentido Quiero Emborracharte de ti Quiero sentirte tan de lo que tu aliento No hay día y no hay día Quiero Quiero Emborracharte de ti Emborracharte De ti En el momento En donde te presentaste tú, Paz Ay, sí Hicimos Siempre me gusta hacer lo que eras en los shows Y esta fue una de ellas Que la producción del festival Me echó la mano con esta locura Y hicimos ahí una Las mil y una noches Ajá Representada Y quedó muy bonito Quedó muy, muy bonito El festival Acapulco El festival Acapulco Ajá Llevan dos años consecutivos en los que estoy Fuerte como eres ¿Quién piensa en estas ideas, por ejemplo, de hacer este tipo de bailables o el vestuario? ¿Eres tú? El vestuario siempre es locura mía Ajá Pero la verdad Las ideas de todo De las producciones De los shows y todo Javier es el que se encarga de eso Es una persona sumamente creativa Sí Y se encarga de todo eso Y entonces de repente Tiene todas las loqueras Que saco en el show Eso fue Viña del Mar Que fue importantísimo para mi carrera Qué bonito Fue el primer país que visité Fuera de México como solista Y me nombran rehena del festival Entonces fue Maravilloso Qué país, ¿verdad? Qué gente Qué maravilla Increíble Y esto es el festival de este año Y este es el festival de Viña del Mar de este año también Van dos veces consecutivas que me invitan al festival Aparte es bien difícil porque vas Es muy difícil Sin tus músicos Sin tus bailarines Sin tus coros Que obviamente Lo juro, lo juro, lo juro Que merece la pena Pagar la condena Que me caiga del cielo Y ardera en el fuego Cuando juzguen el nuestro Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se desata el deseo Y mi intención La... 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 El... El...